Gracias Shadi, así es, ya estamos en la cocina de vida y estilo, por supuesto a través de La Mejor Señal, Canal 28, y bueno, ahora sí que estamos al pendiente de toda nuestra audiencia y sus súplicas, sugerencias e ideas, pues ahora sí que las llevamos aquí en la cocina. El día de hoy Blanquita Villarreal va a realizar un pastel piñata, así para esa hora temporada, pues ya viene la temporada próxima del Día del Niño, ¿no? De Pascua, de Pascua, estamos ahorita... Bueno, pero esto también sirve para cualquier ocasión especial. Sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, para un baby chahue, para un niño que cumple un año, ahí le vamos a cambiar el color y vamos a cambiar la idea, la idea va a ser lo mismo. Bueno, ya se vio la foto, ¿verdad? Es un conejo precioso. Y estoy en esto. A ver, ¿qué me quieres preguntar? A ver, perfecto, pues vamos a darle inicio a este pastel porque tiene, ahora sí que varias etapas. Tiene varias etapas, ¿saben qué? Es lo más moderno, moderno que hay ahorita. Como siempre, vamos a hacer un betún de mantequilla, vamos a empezar por acremar la mantequilla. Esto lleva tiempo, ya saben, que empiezo dándole tiempo a la batidora. Van a preparar ustedes un pan o un bizcocho, como le llamen, o dos delgaditos o uno grueso. Aquí lo tengo de mantequilla, digo de chocolate, lo pueden hacer del sabor que quieran, de vainilla o de chocolate. En esta ocasión, pues, es de chocolate. Ya lo partí, para evitar ahorrarnos tiempo. Bueno, la técnica es muy sencilla. A ver, permítame, porque aquí ya vamos a agregarle, este no está en la receta, súper, súper indispensable, no es. Le vamos a agregar una clara de huevo o una cucharadita de polvo de clara deshidratada, para que tenga un poquito más de volumen. Aquí está, esto es lo que utilizamos para hacer el merengue. Ahí va. Ok, le damos más tiempo. Más tiempo, que quede bien batido esta mezcla. Porque vamos a preparar en forma simultánea la cobertura de mantequilla, la que tanto te gusta. Ah, perfecto. Ah, ¿verdad? Ya se la sabe. Sí, oiga, ve, ve, la sé desde hace mucho, pero es un secreto, no sé creer. Este, vamos a hacer primero la cobertura sabor vainilla y enseguida la vamos a convertir en una cobertura de chocolate. Bueno, lo más importante, vamos a partir por la mitad, las dos mitades, ok. Bueno, esto va a servir de tapas, ahorita vamos a ver. Y aquí tenemos las otras dos mitades. Entonces, ¿qué vamos a hacer para preparar precisamente el pastel piñata? Vamos a hacerle un espacio precisamente para poderlo rellenar con dulces. Por ese motivo no va a llevar la cobertura normal, sino que lleva dulces. A ver, aquí ahuecamos ya. ¿Me faltó un poquito? No, aquí está. Muy bien. Y esta, aquí vamos a sacar la otra, porque va a venir siendo de cuatro capas. A ver, voy a detener tantito, porque me está hablando la batidora. Vamos a agregar... Claro, seguimos con la mezcla. Seguimos con la mezcla. Vamos a agregar el azúcar, para que se empiece a hacer la cobertura de mantequilla, porque la vamos a necesitar primeramente, y lo más importante, para pegar cada rebanada o cada corte que vamos haciendo. Perfecto, muy bien. Entonces, este azúcar ya está cernida. Es bien importante, sobre todo ahorita que ha llovido tanto, si no está cernida puede llevar muchas bolitas de azúcar que luego va a salir en la cobertura. ¿Qué más, Blanquita? Seguimos con la mezcla. Lleva mantequilla, lleva la clara de huevos, si no tienen el polvo para merengue, ponganle la clara. Claro. Vainilla, es importantísimo el sabor de vainilla. Ahora seguimos con la mezcla. Vamos a seguir con la mezcla. Voy a agregar un poquito más de azúcar. ¿Para qué más azúcar, Blanquita? Es que todavía no era la fórmula completa. Ahora, nos vamos a ayudar, como siempre el azúcar se va elevando, vamos a ayudarle, vamos a bajarla para que quede perfectamente bien integrada y seguimos batiendo. Que siga batiendo, y batiendo, y batiendo, y batiendo. Bueno, vamos a ayudarnos ahorita con una duya para poder hacer, este, para poder ir pegando y que no se nos vaya a correr. Ok, aquí tenemos un corte, aquí tenemos el otro corte, perfecto. Aquí, todo esto no se va a desperdiciar. Muy bien, entonces, esta va a ser, como les dije, esta es una de las caras, pero, esta era la urgencia de terminar mi betún de mantequilla, porque esto nos va a servir de pegamento. Les mencionaba, vamos a utilizar una duya, voy a utilizar la duya nueve. Duya número nueve. Nueve u ocho, que es lo mismo, para, este, tener control, para que el relleno no se nos vaya a correr. Así es. Entonces. Colocamos esta mezcla en la duya número nueve. Si bien batidita y queda algo muy esponjoso, sirve también para, para, este, para cupcakes o para cubrir pastel, así como está. Se puede pintar de colores, por lo general, cuando utilizamos betún de mantequilla, son colores pastel, porque no, no, no permite que quede, que agarre mucho colorido. Miren nada más, ahí vamos ya a empezar con este relleno. Ok, vamos a pegar. A pegar, muy bien. Ahí está. Seguimos con lo mismo, se fijan que fácil es con la, con la duya. Y más que nada. Con una facilidad que lo hace. Es que de eso se trata, precisamente por eso lo hago con duya, porque no quiero. Que se me, este, se me salga mucha mantequilla. Así es. Porque después se nos van a ensuciar los dulces. Ahora, todo aquí se utiliza, ¿verdad? Todo, todo, todo. Todo lo vamos a utilizar ahorita. Aquí está ya la idea. Ahí está el hueco. Aquí mero es donde vamos a poner nuestros dulces. Va a ser una sorpresa. Al momento de partirlo, van a salir toda la lluvia de dulces. Ándale, perfecto. Ahí usted puede seleccionar los dulces que usted quiera, pero de este tipo. De colores, o los chocolates famosos también, ¿verdad? Es que es más bonito, podemos poner chocolate. Lo que sucede, que si ponemos un dulce muy grande, al momento de partir, pues vamos a tener un poquito de dificultad. Vamos a batallar. Se nos va a atorar el, este, el cuchillo. Entonces, aquí, yo creo que con esto, aquí vamos a, 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 este, a detener ya la primera parte para, este, enseguidita aquí, aquí ya. Esta es la presentación. De aquí vamos a sacar el decorado del conejo, pero se va, vamos a hacer unos, o ponemos esto, ponemos aquí como, ahorita le vamos a ir dando forma para que tenga la forma de la cabecita. Ahorita vamos a hacer nuestros cortes y darle la forma de cabecita y vamos a volver al siguiente bloque ya para ver exactamente cómo vamos a terminar. ¿Cómo le vamos a dar este, este seguimiento a este pastel de conejo? Vamos a utilizar, de una vez les menciono, esto es coco pintado con pintura vegetal, este coco rallado. Se coloca directamente la pintura vegetal al coco que debe estar en una bolsa y ya se va moviendo, se va moviendo hasta que quede bien integradito. Aparte, también traigo flores. Ayer tuve una reunión hermosa con todas mis amigas reposteras. Cuéntame eso. Ah, entonces ya salieron las ideas. Y estuvimos haciendo este tipo de flores. Saludos a Graciela, a Lili, a, 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 este, a Susi, a Olga y a Luz. Que estuvimos allá haciendo todas estas chuladas, esto es, ya es, es artesanal totalmente. Y van a ver qué bonito va a adornar nuestro pastel, que vamos a terminarlo en un ratito más. Claro, perfecto. Entonces, bueno, recuerde, ya vio ustedes los ingredientes y todo el preparado de esta primera etapa de este pastel de piñata. Bueno, ahí está viendo usted ya, este, más o menos para que vaya teniendo la idea de qué es lo que sigue para esta próxima etapa de este pastel. Exactamente, vamos a cortarlo para que no tenga esquina, porque acuérdense que va a ser un conejo. Vamos a ir dándole forma de su cuerpecito redondito. Seguimos trabajando en la cocina, Blanquita. Así es que los invito a hacer una pequeña pausa, no le cambie, todavía continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo. Y seguimos con el preparado de este pastel de piñata. ¡Gracias!